¡Vada canción Evidencias! Yo sé que te amo solo a ti... ¡Ese es mi casito, 12 de noviembre! ¡Martita! Marta, ¡salud, mi madre! ¡Se hace el cacarajo! ¡Hola, Chocito! Yo quiero que no quiera amarte más Es porque te amo Yo quiero que no quiero más de ti Es porque te quiero Yo tengo miedo de entregar mi corazón Y contestar que todo de tus amados Y no aceptar que Dios te amas O separarme de mi vida He hecho una locura De decirte no te quiero De evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Por qué me hay que ir diciendo? Si te puedo me ganar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si te muero te deseo Yo te quiero más que todos Necesito de tus besos Si te falta mi vida Sin ti no te deseo ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas Yo quiero que no queren ¿CÓMO wissen ocho? ¡Luz! ¡Judy! ¿Qué está triste? Yo quiero que no quiera amarte más Que soy el que te amo Te quiero y no quiero más de ti Porque te quiero Más tengo miedo que llegue a mi corazón Y un comprensor que ha encontrado en tu ciudad Necesito aceptar que te aclamar Sin pararte de mi vida Te he hecho una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Porque seguí viviendo, no puedo caer Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Te falta mirar Sin ti no sé qué ser Eres sin ti Yo quiero que no quiera amarte Son mi temor Son mi temor es lo que te aleja Lo siento que te quiero más que a mí Son mi temor es lo que te aleja Lo siento que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Es una locura de decir que no te aleja Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Te falta mirar Te falta mirar Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que no quiera amarte Más de mí Son mi temor es lo que te aleja Lo siento que te quiero más que a mí Son mi temor es lo que te aleja Son mi temor es lo que te aleja Yo toco mi temor es lo que te aleja Son mi temor es lo que te aleja Más que a mí Son mi temor es lo que te aleja Son mi temor es lo que te aleja ¡Suscríbete al canal!